Mujer Tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu infante Has vuelto Melina Alza tus manos a ti a Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos a ti a Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Y vuelven a reír tus ojos grises